¿Sabes por qué? Porque es mi ropa Estos son mis videos Estos son mis historias Y como te repetí Si no te gusta O sea, neta que Antes Todo este tipo de mensajes A mí sí me afectaban un chorro Porque yo decía Ah, no manches Si tengo que verme así Que bien para la gente Pero después entendí que Miren, aquí está What's up, amigos ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien Los saludo con mucho gusto Ya saben que yo Soy su amigo Zahel Maldonado Oigan, y pues Otro video más Yo ya siento que Ustedes y yo somos como familia O sea, está el mandato Que estamos creando los videos Yo cuando subo un video Y cuando ustedes me los comentan Y cuando yo les respondo Y que ustedes vuelvan a comentar Y así que los comparten De verdad Muchas gracias para todos ustedes Y en la piña aventura de hoy Vamos a poner zacate En un pedazo de la casa que falta La verdad es que no habíamos puesto Zacate en ese pedazo Porque según nosotros Íbamos a echar piso Pero pues Sale más barato Echar zacate, ¿verdad? Ya alistamos el terreno ayer Para pues nomás llegar Y plantar el zacate Que la neta está bien fácil Y ahorita Lo que venimos a hacer Es venir a comprar el zacate Para instalarlo Y pues que ya se vea todo parejito Y que se vea doñito Bonito se vea el calicito Ahí está Listo ya para nomás Enmontarlo Aquí el acajarón Pues no ocupo Todo en un solo viaje Así que vamos a tener que echar Dos viajes Ahorita ya trajimos Seis metros cuadrados Según nosotros Necesitamos once metros cuadrados Para terminar de llenar El espacio que nos falta Entonces ahorita vamos a tener que echar Otra vuelta Pero primero Hay que bajar Estos que traemos aquí atrás Vámonos por el otro Lo que nos falta Esto ya tiene Ya le falta cortarse Pero Todo este pedazo Amistades Neta que no tienen ni idea Como esto a mi me pone de buenas O sea El hecho de hacer jardinería O hacerle algunos cambios A la casa La neta Me pone muy muy de buenas Pero Acabo de recibir un mensaje Ahorita que la neta Estuvo a punto A punto de amargarme el día Pero respiré Me dije a mi mismo A mi mismo No le hagas caso Y quiero que vean ustedes El mensaje que me mandaron Vean Aquí está Aquí está Me pusieron Ya cómprate otra playera Compa Siempre sales con la misma Y yo le puse Oli Tengo algo que se llama lavadora Y la ropa se lava Le puse Si no te gusta verme con la misma Mándame dinero Para comprarme más Aparte Es la segunda vez Que me la pongo O sea Aparte Que le tengo No tengo Porque estoy dando explicaciones Y ya me contestó esto Pero Fíjate Ya Vi la conversación anterior a esta Pues es que no sé Si sea mujer O sea Que onda O sea Lo que me comentaba antes Era Están aburridas tus historias Y yo le puse Pues si están aburridas No las veas O sea Pues es inevitable Y tonto Y le puse Ok Y hasta hoy me volvió a comentar Y bueno Quiero decirte lo siguiente No sé si tú piensas Que tal vez Yo soy rico O que soy Una persona Que tiene mucho dinero Ya sé Que tengo perfil Diego O sea Que estoy bien guapito Acá Que tengo O sea La facción es como si fuera Hijo de Carlos Saldín Pero no O sea Yo soy una persona normal Que haga videos Esto no quiere decir Yo que tengo Mi closet lleno de ropa O sea Soy igual que tú Que repito la ropa Aparte Fíjate Aparte Como te dije en el mensaje Esta es la segunda vez Que me la pongo Es una playera que me gustó Un chorro Esta playera me la regalaron Y me gustó un chorro ¿Por qué? Porque la tela está bien suavecita Aquí donde yo vivo Que es Culiacán Hace un chorro de calor Y con esta playera La neta casi ni sudo Y aparte De que me gusta mucho Y me siento cómodo con ella Me la voy a poner Las veces que yo quiera ¿Sabes por qué? Porque es mi ropa Estos son mis videos Estos son mis historias Y como te repetí Si no te gusta No veas estas historias No veas estos videos O sea La neta que Antes Todo este tipo de mensajes A mí se me afectaban un chorro Porque yo decía Ah no manches Si tengo que verme así Que bien para la gente Pero después entendí Que pues también soy humano Pues o sea Y tengo brackets Y tengo granos Y no siempre va a salir uno perfecto En las fotos Y en los videos Y quiero que entiendan ustedes eso Imagínate que alguien O que yo Hubiera estado ahorita Así de que bien down Bien deprimido Porque hay días que la neta Yo me levanto Sin ganas tampoco De hacer reír a la gente O sin ganas de querer publicar nada Pero digo Bueno no 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 O sea Yo últimamente he agarrado una actitud Que es el de ser siempre bien positivo ¿Sabes? O sea Yo siempre he dicho Que la ley de la atracción Está bien cabrona Y si tú piensas cosas positivas La vida te va a dar cosas positivas Entonces Si tú como esta persona Lo único que tiras es hate O sea Lo único que tiras es Mala onda Mala vibra La vida te va a regresar lo mismo Lo que tú das Vas a recibir Entonces Amistades Solo quería decirles esto Traten de tirar lo menos posible De mala vibra Traten siempre de pensar positivo Neta Piensen que todo les va a salir bien O sea Piensen desde que se levantan Ustedes digan ¿Sabes qué? Hoy va a ser el mejor día O sea Hoy va a ser mi mejor día O si ustedes hoy se ven bien Y alguien les dice Ay Es que esa pelea Te queda apretada Güey Si tú te ves bien Que te valga ¿Sabes? O sea Aprende a quererte Aprende a querer tu vida Y aprende a querer llamar Lo mejor para tu vida Y también aprende a alejarte De las personas tóxicas Porque de repente No nos damos cuenta Cómo esas personas tóxicas Nos roban la energía Esta persona estuvo a punto De robarme mi energía El día de hoy Con ese mensaje Pero ¿Sabes qué le dije? Hasta aquí Hasta aquí Y lo único que te puedo decir A ti Persona tóxica Que me acabas de comentar Esta pelea Me la voy a poner 400 millones de veces más De adrede Nomás de adrede Bye